Hemos concluido la quinta versión del Challenge UCC. Para el 2023 tuvimos resultados más que positivos. Primero, la vinculación de ocho colegios tanto públicos como privados de las diferentes localidades de la ciudad. Segundo, la vinculación de más de 94 estudiantes quienes en equipos de trabajo lograron desarrollar un ejercicio bastante estructurado de toma de decisiones en torno a la gerencia de una organización en un entorno simulado. Y tercero, logramos vincular a aliados estratégicos como patrocinadores. En esta ocasión, la Fundación Junior Alchimen hizo parte de todo este ejercicio patrocinando este gran evento a través del suministro de los computadores para los equipos ganadores. Pero adicional, también capacitaron a los participantes en finanzas personales a través del programa Cuentas Contigo. De tal manera que estamos muy felices, estamos muy contentos por los resultados que obtuvimos en este proceso. Y desde ya hacemos la invitación para las instituciones de educación que se vinculen para el año 2024 en este ejercicio. Es una estrategia diferenciada que la Universidad Cooperativa de Colombia desarrolla en el marco de esa articulación que queremos desarrollar y sostener con la educación básica y la educación media.